El pasado 3 de septiembre se rompió récord en torno a las agresiones de policías en el estado de Jalisco. En menos de 14 horas fueron asesinados cuatro policías en Tonalá y dos más en el municipio de Zapopan. Todos estaban cumpliendo con sus funciones y en horas de trabajo. Se trata de una de las cifras más altas de atentados contra policías luego de la masacre de 15 agentes estatales registrada en San Sebastián del Oeste en abril del 2015. En México cada 24 horas es asesinado un agente de seguridad según organismos internacionales. Por desgracia, en muchos casos sus familias reciben cuando mucho 300 mil pesos como seguro de vida, una cantidad ridícula que se traduce en la entrega de 12 mil 500 pesos por mes, pero únicamente por dos años.